Amigos, sean bienvenidos a la ruleta del diablo. Amigos, pues estamos en una nueva ruleta, pero antes de presentar a los invitados, solamente les quería comentar que pues iba a haber un gran cambio en el canal, de hecho esta es la última grabación en este set. Y pues vamos a parar tantito las ruletas, voy a estar en busca de set, pues todo tipo de grabaciones y ver en dónde se van a armar las siguientes ruletas, pero de qué van a haber ruletas, van a haber ruletas, pero pues de momento vamos a hacer una pausa por el pequeño cambio que va a haber. Y pues nada, entonces estoy muy feliz de tenerlos aquí, pues bienvenidos, de mi lado derecho está Yenco el Shinobi. Zumba, zumba, yik, 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 que transa la people directamente desde el Estado de México, divergente sin Yenco el Shinobi. Y me pide que la apriete, que la azote la castigue. Vengo con el productorcito igual de los Diver, dímelo Lex. ¿Todo chido o qué? Divergente sin la fucking casa. Zumba. Ven en mi carnal, Bogar Vázquez también. Yo les voy a presentar a la rocota que nos mueve todos los fucking fines de semana, es la güera. Y pues nada, ahora sí que vamos a comenzar con lo mejor del video, que es verga, el sufrimiento. No mames, estoy un poco nervioso, güey. ¿Qué creen que me toque? ¿Tendré suerte? Pues ojalá que no, güey, porque la suerte la tenga. Verga, pues a ver qué pedo, pues voy con mi primer giro, banda. Uy, juega de su puta madre. Así le dio regreso, güey. Verga, va. Trivia, ¿no? Trivia. Sí, me la chingo. Sí, trivia, trivia. Pero oye, carnal, la chica estaba pensando, güey. ¿Por qué no mejor te ribas unos shotsazos, papá la pandilla, güey? O sea, tú sabes, sí, güey. Venimos de lejos, cariño. Sí, pues a mí me dijeron que eres hígado resistente. ¿No eres medio de camino? Sí, sí, güey, padre, no. Arre, arre. Ah, me lo chingo, me lo chingo. Órale. Venga. Hasta luego. Como lo prometido es deuda, vamos aquí a proceder. ¿Qué pedo más? Dicen. Donde quieras, pero que entre. Rérgate, mamás, ¿eh? No, pues ¿cuántos son? Mira, pues son cuatro. Ah, no te lo voy bajando un poquito. Voy a bajar dos mililitros por cada uno. Ah, la verga. Sirve el tuyo. Va. Toma. Ah, no mames, me supo bien. Mira, te voy a decir una cosa. El pedo de Yenko, güey, es de que es... Güey, tú siempre pones pedo a la banda, güey. Y no vas a poner pedo a él, o sea, ¿cómo? Papi, no es la cantidad, sino el toque. Ah, ok. Ahora me metí los dedos. Déjame decirte que en Diver todo el mundo es borracho, güey. Verga, por Diver, güey, ¿o qué? Por Diver, por Diver, por Diver. Mírense, güey. A ver, a ver. Vamos a darte otro chichito. Ah, pero coqueto, ¿no? Coqueto. Coqueto. Ah, la verdad. Corte, corte, corte. Bueno, después de unas pequeñas fallitas técnicas. Oh, no seas mamón. Mames, hice evidencias que ya me había pasado, ¿eh? Viste, Pido, güey. Ahí está competeado. Pantalones de gasero, ¿verdad? Me vio con cara de garrafón. Me vio con cara de gasero, pa, que también la va a tu chichito. Cara de gasero. Pasadito de verga, Diver. Ah, por el gasero, pa. Ya, ya lo saboreé, güey. Ya lo saboreé, güey. Verga. No pica, güey. No, no reacción. Toma, Diego, fue el que menos se pasó de verga. Mira, vamos a hacer algo. Para el canal también, un shotcito. Yo me lo chingo por ti, este, güey. Yo me lo chingo por ti, güey. No, no, no. Eres un borracho, no quieres justificar el colismo. Yo me lo chingo por ti. Seguro. Yo me lo chingo sin pedos, pero... Pues chingate, no tú y si me chingó. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo me lo chingo, pues, por acomedito. Que sea legal, uno y uno. Uno y uno por acomedito. Uno por ofrecido y el otro por que me lo chingo. ¿Va por acomodado? Ah, la verga. Sírmele el de... Ah, no, sí sabe bien culero el bacardí. Bien claro, güey. No, ¿verdad? No, bacardí pa tres filenas. No mames. Ya te lo sirvía más padre. No, pues ya ni pedo. Sí, fue más... Así bien, misa, vamos. Pues ya van tres pa' yo el cuarto. Un culero. Ok, es el turno del shinobi, yo tengo un chingo de suerte en la pandilla, así que ni me preocupo, van a ver, mira, sin ver, ya está despacito, de huevos, ojalá me toque, como lo pusieron uno, o sea, laichito, 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 laichito. Shots, 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 shots. Trivia, estamos en una trivia y pues vamos a ver que tan inteligente es, si ganas, te ganas un premio pasadísimo de lanza no te imaginas que un auto que pues es sabio es culto pero cuando es en esa banda que tenía sus libretas con 30 hace ellos y acá al final yo no era de eso primera pregunta quien pintó la última cena da vinci quien escribió la odisea homero cuáles son los cinco tipos de sabores primarios es dulce ácido está el salado amargo y está dulce amargo salado ácido y me falta a ver con 10 pero 4 2 3, 2, 1 No, no, eso fue el último ¿Cuál era el último? Umami ¿Qué? Umami, ¿qué es eso? ¿El boqueto? Los que no saben qué es el sabor umami Pues el sabor umami es un sabor salado en quesos Carnes crudas, salmón, champiñones Entre otras cosas, pero no les voy a decir Para que ustedes se investiguen ¿Qué tal sabe umami? Jamás le voy a adivinar Jamás Dale, dale, dale Gocha, 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 gocha Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No mames Comodín, comodín, comodín Quemado, quemado, quemado Era legal, era legal Rosas, 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 rosas Rosas, rosas No mames, no No, no, no Bolsillos, ¿no? ¿Qué transa la people? Pues ya llegó la hora de los castigos Y mi compite Lex Le tocaron los bolsillos Locos, papi ¿Al chile qué le tocaron? Ojalá traigan cacao No sé Le va a tocar papito Zumbalo, dímelo Lex Mira los dos Te pueden entrar por la garganta Es algo bueno ¡Chinga! ¡Puede ser bueno o puede ser malo! Yo creo que voy aquí, voy izquierda Izquierda, seguro 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 Estoy seguro Vamos, vamos, vamos ¡A huevo! Pero lo que no le dijiste es que para atrás, güey A huevo Ahora, te explico cómo se toma Y la otra cosa que no supiste qué elegir, güey A ver, a ver Un melo chingo Por el video No lo chingamos, ¿no? Un chocito Un chocito ¿Sabes qué estaría cagado, güey? Que tenés un shot de vacacho Le tomas a la coca y ya ¿Me vendo la cabeza? Una Cuba Express Échale, échale, échale ¿No sos tan generosa? ¿No sos tan generosa? ¡Ah, sí! Sí, sí, es un shot Sí, a huevo Es un shot Tengo que alcanzar para la coca A ver Abre la coca ¡Ah, qué rica! Salud, bandita Toda la banda que anda ahí ¡Zumba! ¿Y la onda cuba en la boca? Coquita, coquita, coquita ¡Deneza para el mundo! ¡Qué río! ¡No reacción! Yo quiero chupar Pues miren, gordos La neta, la neta, la neta Yo siento que es como una tornamesa Nada me la voy a girar Y vas a ver que A ver si siento que la gira Con un... Despacito Despacito A ver qué cae Que te caiga en una de las erizas, güey ¡Versus! No más ¿Quién es el versus? Tú tienes que elegir contra quién A chile contigo, Genco Desde cuándo te traigo ganas, güey Pero te voy a hacer el amor Y... Ahora nos toca el versus Y es Bogart Bueno, es... Este... Shenbaum Contra Genco Y les voy a poner un ejercicio bien difícil A ver, a ver Se van... No, escucha, escucha Te vas a recargar así Y tienes que estar literalmente Como si estuviera sentado en un banco, güey Tienen que asarlas Con la espalda recargada Y el que aguante más tiempo, güey Va, huevo Yo con ustedes ¿Sí? Y si gano, qué Si gano, qué Le gochazo a cada uno Y si gano Ahí está Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo Como tres segundos más, eh Como cinco A ver, quién aguanta Dale, gordo No Piensa tú Piensa tú Piensa tú ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí puedo! ¡Uh! ¡Uh! Juntan las rodillas Tienen que juntar las rodillas Nada de dolor Juntan las rodillas 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 El Bogart ¡Andale! ¡Uh! ¡Ya estoy vagando! ¡Échale! ¡Ay pedo, pa! Así puedo aguantar una hora Pincha máquina sexual ¡No lo que soy! ¡Yo loca! ¡Juntan las rodillas! ¡Juntan las rodillas! ¡Ya ni la siento, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! ¡Échale! ¡El Bogart ya está! ¡El Bogart ya está! ¡El Bogart ya está! ¡Ya, ya he hecho el Bogart! Tenías que juntar las rodillas ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasky, hasky, hasky! ¡Ah! ¡Mierga! ¿Dónde fue? ¡Qué mala puntería tienes! ¡Segundo tiro, pa! ¡No mames! ¿Cuántos son de ellas? ¡Ellas dos! ¡Dos! ¡Tíralo un paro! ¡Tíralo un paro! ¡Apuntale! ¡Oh, no mames! ¡Mátalo, Jenko! ¡Mátalo, Jenko! ¡Mátalo, Jenko! ¡Al Chile te vas a quedar sin DJ, güey! ¡Te vas a quedar sin DJ! ¡No! ¡Está más arriba! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Date like! ¡No mames! ¡No mames! ¡Date like! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, joderWith! No mora gordo ¿Es el ultimo? Pero que no se en la nalga ahi eh En la nalga dijo En la nuca, para que se muera No, no, no En el culo No, no, no Casi lo mato Lo mato wey ¡Eso es Jacka! ¡Nos vemos! Otra vez Otra vez wey Otra vez wey Y si no tu me das un gochazo a mi Aguanta la pa Acuérdate, hay un party en la casa de tu amiga Va, cántala, cántala mientras haces eso Cántala, cántala, cántala Hay un party en la casa de mi amiga Yo pongo un pom, ustedes saquen la maría En el perreo, ya tenemos la maestría Llegué de noche, pero ella se hizo de día Loco, yo quiero a mi flaca Vacila como yo conmigo, ella se arrebata Desde que llego, tengo a las otras en la banca Arranque, ella es mi bellaca Al que se pase, le doy placa a placa Ay no, espérate Ya me volvieron las piernas Nah, mentira, seguimos Y me pide que no se quede la soledad No, 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 no Ah, huevo A ver si le doy Ya Neta que si no me da, dejo las putas Ah, no, no Ah, no Perro Pelona 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 Vamos a ver con que nos vamos a pasar de verga hoy Mira, tenemos pimienta Ya siento que esta muy pesado Yo digo, wey, que estaría muy cagado No, mira uno de estos, wey Bañado en un tiburoncito Bañado en pinche este aceite de oliva, wey Si, porque va a sentir así bien asqueroso, bien aceitoso, wey Va Y el aceite de oliva, wey ¿Ese si es aceite de oliva? Si, si es aceite de oliva Si, va O no No se La güerita se va a chingar su tiburón aceitado Aceita Ahora uno, ahora uno A la vida No mames Estos están bien duros Es cabrón, wey Escuchen, escuchen No mames ¿Eres alérgica al pulpo? Este, no A las ratas Si No mames, guajas A las tripas Ay guajala, wey Wey, no como carne de puerco ¿Por qué quieres ser de como cabella? ¿No comes carne de puerco? No, nada Alérgica Alérgica No, no, no como por Vegana No vegana, pero no como nada de puerco Va, pues me vas a ayudar, wey Saca uno Verga, wey Saca uno No, no mames Wey, guácala ya Voy a llorar, wey Vamos desayunado Va Abre grande porque si no Una, dos, tres Oh, bueno Ya, ya, muerde, muerde, muerde Muerde, muerde No ¿Qué mierda era? ¿Qué mierda era? ¿Qué mierda era? Era como, tiene aceite, wey ¿Qué es eso? ¿Qué era? ¿Qué era? No sé, wey ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué es eso? No sé, wey ¿Qué era? ¿Se movió? No, era algo duro Era algo duro Era algo duro O sea, no se movió Estaba tieso Estaba tieso, wey Estaba tieso Estaba tieso Estaba tieso, wey Y tenía como Ah Sí, tenía como Como Miren, tiene como Oye, no es para acá, pero sí huele como a látex Sí, huele como a látex O sea, sí No sé, puede haber sido un dulce o una gomita Pero lo que me dio asco fue el aceitito Ay, qué mierda Verga Te salvaste del bochazo Ah, no mames Yo siempre sentí que era algo duro, wey No mames, se viene mi segundo tiro wey, estoy bien nervioso No, ya salieron los peorcitos, wey Acay Ah ¿Cómo me cae una rapada? Al chile te haría de Nooo, me Balcador, wey Rapada 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 A ver, no, no quiero ver wey, no quiero ver wey No, me Borchazo 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 No mames, si le saben tirar cabrón Va me lo chingo, chingue su madre Dale gordo, dale gordo No mueves Espérate No mueves que te quiero mucho Pero dale Dale No mames, pasado de mierda Llora, llora, llora Llora No mames No, la mierda sigue la mierda No, la mierda sigue la mierda Dale, dale Dale, dale 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 No 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 mames No, ese sí me dolió wey No mames Espérate wey, espérate Órale mamá, órale Ya, ya, todo esto, pero Yo te quiero No, me da el panda wey Me pongo te canto algo Hay un cory en la casa No, mentira Ya wey, no somos hermanos Ya, dale, no te tardes Que pedo, se reventó wey Son mentiras de Tik Tok Otra, otra, otra Sí se reventó, sí se reventó Se reventó, se reventó wey Voy a la otra nalga, bro Ya, dale no no hay que checar me no es a ¡a que es un ¡Un cazote, güey! ¡Grabale el culo, güey! ¡Grabale, güey! ¡Mam, es mí, güey! ¡Me sangró, güey! ¡Sí, me sangró, güey! ¡No, mames! ¡Sí te estás agranda! ¡Ah, los niños no lo intenten en casa! ¡No, güey! Esto fue hecho por profesionales Ten corto, pa, mira ¡No! Dedícame una... ¡Dícame una chila! ¡Cállate, güey! Empecé a dudar de mi suerte ¡Jamás, jamás, jamás! ¡Que se puede! ¡Audio fail! ¡Continuamos con los retos, amigos! En esta ocasión le vuelve a tocar al pinche Jenko el Shinobi y el reto se llama audio fail ¡Vamos a hacer este reto, hermano! Vamos a correr, güey Pues, carnal, ¿qué puedes hacer? ¿A quién le vas a poner el audio, güey? Pues lo voy a mandar a nuestro grupo de trabajo de Diver Lo que voy a hacer es que les voy a decir que me llegó una propuesta para trabajar con Barrio Fino y que ya me tienen hasta la madre ellos y acá les vamos a aventar la movie y pues a ver si no me corren de adebera ¡Va, va! Pues, gracias, Padre Pues vamos a darnos, gordo A ver qué... Sí, mi carnal Pues es lo mismo que te estoy diciendo, güey que ya de este lado pues ya no me siento ni a gusto, güey como que siempre es la misma mamada Por ejemplo, el ex, güey, nunca me entrega los putos master, güey, o me los entrega mal, güey, el skipper no sé qué pedo, güey, el Jay pues anda haciendo sus corridos y acá, güey, pues los torres en su pedo El Alu también, güey, luego nada más se la pasa cagándome, güey, acá, güey No, todo es un desvergue, güey, la güera también, güey, no mames Le das tantito poder, güey, y vale verga, güey, me trae... Asfixiado, güey, estoy hasta la verga, güey Y pues... Pero pues al chile si me aseguras que contigo se va a armar así, carnal Pues sin pedos, pues al chile también estoy viendo lo mejor para mí, ¿no? Pues cámara misma, hay un gusto hablar contigo, carnal Ahí andamos ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! ¡Ya se están liando! ¿Qué crees que piensa Alu? Se va a emperrar, güey, a la verga, güey, se va a emperrar ¿Crees que tu jefe te manda a la freada? Sí, tal vez No... ¿A qué hora les digo que era puro pedo? Pues a ver, banda, ya va mi segundo tiro, vamos a ver qué pedo ¿Para dónde? ¿Para dónde yo quiera? Venga, venga, venga ¡Que se encuele! ¡Que se encuele! ¡Que se encuele! ¡Que se encuele! ¡Te veo con mucha ropa al lado! ¡No, mames! ¡No! 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 ¡Rose! ¡Rose! ¡Va! ¿Quién empieza? ¡Ah, sí es cierto! ¡Ya le va a inventar su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a empezar con el Rose, que se va a tener que aguantar, güey, si le inventamos su madre así, pues que no se enoje, güey, no quiero que me parta mi madre No hay falla, no hay falla A ver, a ver qué tal, qué tal aguanta este Rousito, ¿no? Pues estos seremos hermanos Yo lo sé Tranquilo, Lex, todo está bien Pues adelante, vente Va, ustedes empiecen, empiecen, empiecen Pues empiezo ya a mi derecha, ¿va? Pinche pito, chico ¿Tú te pareces al Cruz Azul igual que tus producciones bien culeras? Chingas a tu madre, tú y al Cruz Azul, culero A Lalo no le gusta lo que haces Pinche copia del Nando Ahora es Duy Sí, güey, no mames ¿Por tu cámara? ¿Qué pongo con tus orejas, güey? Qué bonito corte, me enamoras, güey Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene No, no sé, no sé, güey, no sé, sentíme por lo que le dije, güey Pinche nargas de milagro Pinche puto, pinche game, hijo Pinche pantalón de gasero Pinche pantalón de gasero Pinche nariz de cotorra, mijo Pásame el Stilson de tu pinche pantalón, carna Chingas de tu madre ¿A poco así te salen las mezclas, mi pana? Pinche puto pendejo Estúpido, baboso Ya compré el FL Studio que a mi madre no te arrancamos Eso es tan caro Ya, güey Ya, puto Ya no se me ocurre nada mal Ya, ya, ya Vamos a volver a girarle pinche banda A ver qué, qué nos toca A ver, chingue su madre Tanta que trilla Tanta su madre No, mam Mira, el Genco sale aquí también, carnal No, mami Al chile, por eso estoy bien culón, güey, porque mi mamá me pagaba las nalgas, pero me lo chingo, me lo chingo, güey Ahora nos va a tocar educar a nuestro DJ, porque a le hace faltan unas chingas Unas maneras cachetadas A huevo, putos Ajá Necesito sacar un reto de estos y a ver cuál te toca, güey, si te toca cachetada No te vas a pasar de verga conmigo, güey Palazo con la clock Jalón de Greña, cagüey Ah, yo así como si le estuviera peinando, ¿no? Así, yo soy mamá. Te voy a jalar, ¿eh? Sí. Va. Sí. Órale, que te estés quieta. Hija de estupilla. Que te estés quieta, cabrona. Paz. Que te estés en paz. Ya. ¡No mames! ¡No mames! ¡Que no te pases de verga! Mira, aquí traes un piojote. ¿Y a qué otro, güey? Mira, esta lo que es como traes. ¿Qué te pases? ¿Sí? Te dije que te ibas a caer, pendejo. ¿Quién te pasa? ¿Quién te pasa? ¿Quién te pasa? ¿Quién te pasa, señora del metro, güey? ¡Respeta a tus maestros! ¡No mames! ¡No, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Yo voy a tener un buen desierto, van a ver. ¿Swatch o no? ¡No! Sí, muchas gracias. ¡No! 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 ¡No, no mames! Y esa es la... te va a salir la pelona, ¿no? Pelona. Oye, oye, bandita. Nos toca revisarle el phone a la manager. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Yo creo que empezamos por donde? ¿What's up? Yo creo que 10 rollos de Amazon, güey. A huevos, sí. Nos compramos una interfaz nueva. ¿What's up? ¿What's up? ¿Vamos a WhatsApp? ¿Qué palabra? Este... Ponle caliente. Caliente, caliente, caliente. Caliente, caliente. ¡No mames! Hotel. A ver. Ah, no. Ok. No, pues no hay nada, no hay nada. Dicen. No, mames, tengo una cosa caliente. Toma una coca caliente. Si le salió agua caliente. Esto es para cosas calientes, ¿no? Una coca caliente. Ahí para que, por si tienen dos bandas, coca caliente. ¿Qué? ¿Nos vamos a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Galería? Sí, galería, 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 galería. No, este... ¡Ocultos, ocultos! ¡No! ¡Ocultos! ¡Archivados, archivados! Pintándose el pelo. No, no, está muy grande. ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, está pura selfie! Hasta a mí me dan nervios, güey. No, estoy temblando más yo, güey. No, es que yo los grabo a ellos, ¿sabes? ¡Nada, pues está chido! ¡Pura chamba, güey! ¡Pura chamba, güey! ¡Pura chamba y buena vida! ¡Pura chamba! ¡Pura chamba! ¡Pura chamba! ¡Chamba, chamba, chamba! ¡Tik Toks! ¡Chamba! ¡Pura chamba, güey! ¡Mira, puro TikTok de recetas de comida, güey! ¡Para que vean! ¡No te la paso trabajando, güey! ¡Sí, yo me la paso trabajando! ¡Ve, güey, estoy trabajando todo el tiempo! ¡Pura chamba, pura chamba! ¡Y pintándome el cabello! ¡Ya las filtradas, pa! ¡Nada! ¡Los contrato! ¡Los contrato! ¡No, ese es el de las bubis, güey! ¡Papelera de reciclaje! Ese es el de las bubis, la que firmé para que no me... ¿Como responsiva? ¡Sí, güey! ¿Para qué? ¡No tengo nada, no tengo nada! ¿Que para responsiva de qué dice? ¿Puedo morir? O sea, firmé por si me puede morir. Sí, sí, si firmas una responsiva. ¡No, mamá, o sea, ese güey te pudo matar y si puedo! Sí, o sea, firmas ahí de que te pudo morir, güey, y soy un pago de tu responsabilidad porque te estás pagando una cirugía, entonces se puede morir. No se ponen las chichis, banda, ya vengo. No, güey, o sea, puede ser en cualquier cirugía, güey. No mames, si a veces se esperó tan bien las chichis, fíjate. ¡Yo lo firmé! ¡Yo lo firmé! ¡No, pues no tiene nada! Pues al parecer, no tiene nada. Es que es chingona, es chingona nuestra hermana y el padre. Como así, bandita chilaquila me encabrona, les digo, pinche chilaquiles, voy a hacer guacamole con ustedes. ¡Ah, ya le encabronemos nosotros! ¡No! ¡Ah, tú no, güey! ¡Jórrate, cabrón! ¡No, no, 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 no! Guacamole con chilaquiles, güey. O sea, yo moler chilaquiles y hago guacamole. Me los voy a comer, hijos de la chica. Yo soy Quetzalcóatl, sin mamadas. Leo el café y salgo ahí en Quetzalcóatl subiendo de mi clan. En el casero que salió, güey. Sí, güey, no mames. Somos la mamada, güey. Todo América, somos la mamada. Venezolanos y la mamada. Entonces, sí quiero agarrar mi pistolita. Le voy a decir a mi hija Rosalinda. ¿Qué tienen en el celebre ustedes? ¿Yo? Caca. Sí, ahorita chila. Chúpale, güey. ¿Qué es esto? Chúpale, vale culero. Tengo días sin dormir y dije, a ver si duermo. Y hijos de la chingada, no puedo dormir. ¿Por esto? No puedo dormir. ¿Entonces no voy a dormir por esto? Dame eso, güey. Van a hacer guacamole contigo, güey. Ahorita avísales que no vas a llegar a casa. Estás mojado, güey, de qué? De cum. De cum. Yo tengo una de balines, ¿sabes? Por allá. ¿Para qué? ¿Para matar unas guerrillas o no? No, no. A un güey. Para matarnos. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Y tú qué eres? ¿Team en Xochitl o Team Claudia? Team Sangre. Team Sangre. ¿Qué hubiera propuesto usted para que mejorara el país? Que empiece la curgantita. Un genocidio primero, ¿no? Chinga tu madre, güey. Yo saludo de beso, güey. Yo saludo de beso. No, pero a las nenas. ¿A los hombres qué, güey? Pues a los hombres no. Saluda a Coruña, pinches... Son joditos todos. ¿Sabes qué es Coruña? Lleva, la verdad, no. Explícale. Es un lugar donde... Es un kindergarten. Es un albergue para niños que no tienen casa. No mames. ¿Y por qué les dijo que chinguen su madre? Si no tiene. No puedo. Yo le propongo algo. No sé si jala usted. Se avienta un verso, papel o tijera, fuercitos, lo que quiera. El que pierda unos gochazos. Los que me digan ahorita. Es de pintura. ¿Usted jalaría? Sí. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Usted elija con quién? Nosotros cuatro. Nosotros cuatro. Tú y yo, güey. ¡Ah! 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 ¡Va! 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 Un volado, pero ¿cuántos gochis? ¿Cuántos balazos? Tripas. Tripas, va. Tres. ¿Qué pides? Se le va a la América, obviamente. Sí, se le ve que es puñalón. ¡Ah! Ya, 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 ahí va. ¡Fax! ¡Sos! ¡Mames! Fórmate, carnal. Espérate. ¿Dónde está la mamá? Acá. Y yo soy Sniper. ¿Usted es Sniper? Sí. ¿En qué pedo me metí? ¿En qué pedo me metí? ¡Ya, denle don! ¡Ya le cambió su pósima! ¡Aaah! 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 ¡Más culero! La columna ya no camina. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Vas a querer la revancha? ¡Tómame! ¡Va! ¡Va! ¡Qué culo! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Volteatelo! ¡Aaah! Un aplauso para el chenonco Yo digo que se deje dar uno el don por el BS Uno, le doy uno o que? Uno na mas Amigos, amigos, amigos Si? Un No Es donde sacaron ese Venia con ustedes Ya puede hablar? Ay Ay Ya Padre Nuestro que estas en el cielo Pater Nuestro es pues sin chelis Ante fichetur nomen tu Advenio raniutum Así es voluntas tuas Liberanos a malo Algo que decir? Los quiero, los quiero mucho Ya, 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 ya Que verga Se rompio, se rompio No, no se rompio, espitore, espitore Si, si, si Le gusta Claudia? Es que es judia A mi no me caen bien los judiosas que nacen Porque se comen niños Cállate cabrón Si, si, perdón Si, me perdí en Acapulco Cállate Fumo un chingo de marihuana Un chingo de marihuana Un chingo de marihuana Jesus is coming De seis hermanos que fuimos Me cogí a su esposa de oro Que transa la people Pues estamos aquí en el final del programa Hubo de todo Amigos nuevos, gochazos, moretones Hasta sangre, hubo aquí hubo de todo Confesiones, quede despedido Entonces, pues ya se la saben Suscríbanse al canal Denle like Síganos a nosotros también En nuestras redes sociales Y en Quil Shinobi En todas las redes sociales Quetzalcoat Dice Habla así Quetzalcoat Ya le vamos a abrir su Facebook al carnal Para que le dejen sus mensajes Y todo el pedo El tío Zuckerberg me bloqueo Seis meses por publicar judios Son una A la verga Se están Están Los niños de Bien culero Ir a culero Si sigues Niños 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 T 있다는 Qué más Ya Esto fue la ruleta del diablivio Huevos sin mansoñero